hola mis hermosas divinas cómo están ustedes hoy hoy es martes 5 de diciembre estamos grabando nuestros vlogmes este ahorita voy a empezar a cocinar voy a hacer un poco de tartara si ustedes no saben lo que es es un poco de carne molida dejada en remojar con limón y sal para que ahí mismo se cocine y luego nada más vamos a añadir este jitomate chile cebolla y un poco de cilantro ya mis niños ya bueno mi niña ya comió mi niño está comiendo y ahora vamos a cocinar así que sigan conmigo que no tenga rojo, que esté bien negra, que esté bien cocida, una cocida de hervir dile puro limón y sal y 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 bueno chicas ya terminamos de hacer la tartara ahora vamos a limpiar a recoger y a lavar los tracos y y buat amiga ya terminamos de lavar los trastes limpiar la cocina de limpiar la sala y atrasiciency ahorita estoy en mi cuarto que me puse a recogerlo y está ya está recogido ya compuse la cama estoy aquí con el marido los niños están allá afuera en la sala con su abuela con mi suegra a ver si salimos a ver un paseo que necesito hacer unos mandados así que acompañen me hacer esos mandados y sigan con nosotros y 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 bueno chicas ya pasamos acabamos de pasar a la panadería y este y y ya vamos derechito para la casa porque está lloviendo se puso el día muy feo en la mañana que salí por el correo estaba calientito y luego se puso más frío y ya luego empezó a llover que día más loco estamos en diciembre empezó calientito se puso frío y luego empezó a llover bueno ya vamos derechito para la casa y 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 ahorita voy a empezar este hacer un poco de ejercicio antes de hacer de comer momento que estoy bien hay en guardita ahora y chicos estoy súper cansada hicimos ochenta abdominales cuarenta sentadillas te e hice nada más diez lagartijas y así tengo una rutina más o menos pero luego se les enseño ahorita voy a cocinar con mi marido vamos a hacer hamburguesas y ya luego vamos a levantar pesas para estos blazos entonces sigan con nosotros unas patitas bueno unas cebollas con patitas mami bueno chicas ya se acabó el día ya son las 9 de la noche ya me voy a bañar para dormirme estos también estos niños de aquí entonces muchas gracias por haber visto este video espero me sigan siguiendo me sigan acompañando en mis videos de vlogmas espero le den like a este video y suscríbanse bye bye